y el gobierno evalúa declarar feriado el lunes 13 de junio desde el mediodía a fin de que los peruanos puedan ver el partido entre Perú versus Australia por el repechaje al Mundial Catar 2022. Así lo confirmó el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, durante un diálogo con los periodistas en los exteriores de Palacio de Gobierno. Además, el ministro de Cultura Alejandro Salas indicó que el tema será debatido y eventualmente aprobado en una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros hoy jueves. La selección peruana se enfrentará el lunes 13 de junio en Doha, capital de Catar a su similar de Australia por el pase al Mundial. Escuchemos las declaraciones del ministro Roberto Sánchez. El día lunes, de hecho que vamos a ganar, estamos con mucha esperanza, la blanquirroja en nuestro pecho, y sí se está evaluando esa alternativa de por lo menos mediodía, así el lunes, el lunes que juega el Perú. Sea no laborable, no se ha votado, pero todos aplaudieron, entonces mañana que vamos a tener una sesión extraordinaria para importantes decisiones, se valorará ese aspecto y se podrá comunicar de manera formal. Continuemos hablando de la selección peruana. A pocos días del encuentro entre Perú y Australia, la selección entrenó en el centro de alto rendimiento de San Cugat. Los jugadores Yoshimar Yotun y Marco López no trabajaron con normalidad con el resto del grupo, por contrario, la defensa Cristian Ramos estuvo a la par con sus compañeros. El equipo nacional volverá a trabajar por última vez en Barcelona este viernes, y luego partirá a Doha, Catar, para seguir con la preparación. Con miras al repechaje por un boleto al Mundial Qatar 2022. Cuando juega Perú versus Australia, el Perú versus Australia por el repechaje por la Copa del Mundo, se jugará el próximo lunes 13 de junio a la 1 de la tarde hora peruana en Doha. El encuentro será transmitido por Latina, Movistar Deportes, y también por DirecTV Sport. El encuentro será transmitido por Latina, Movistar Deportes,